Hola, Leferlovers, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren súper bien el día de hoy, pues bueno, hoy venimos súper acompañaditas, pero voy a esperar a que te conectes. De momento, escríbenos de dónde te estás conectando. Déjanos saber todas tus dudas. Y también, pues vamos a tener hoy un gran tema, pues bueno, ya lo hemos ido mencionando para los que se van conectando. A ver, voy a ver cuántos se están conectando para poder proceder con este increíble tema. Creo que ahí vamos, ahí vamos. Ajá, se están conectando. Bueno, creo que vamos, hay varias personitas ya conectadas. Vamos a ver este interesante tema que es Vampireth. Pero antes te quiero presentar, aquí estoy de manteles largos porque el día de hoy me acompaña una gran compañera y sobre todo una gran estilista, mi compañera Aura. Muchas gracias, Aura, por acompañarnos. Muchas gracias, Aura, por la invitación. Mi nombre es Aura Medina y formo parte del estudio técnico de Nefertiti. Así es, muchas gracias. Pues ya saben, ella es una excelente técnico educador también. Y pues bueno, ella nos va a estar compartiendo, les vamos a compartir esta técnica que realizamos con mucho cariño para ustedes. Y sobre todo porque es una técnica ahora que no deja de verse y volverse viral en todas las redes sociales. Que bueno, pues aquí nosotros lo mencionamos como un Vampireth. Entonces, no te pierdas todo este proceso. Escríbeme, mándame saludos. Escríbeme si te interesaría aprender algún otro tema. Y con gusto lo vamos a preparar para ti. Y bien, pues bueno, ahora también queremos darle la bienvenida a nuestra modelo Evelyn. Muchas gracias, Evelyn, por estar aquí. Y sobre todo por atreverte a estos cambios y este cambio que está increíble. Y ahora se los va a ir mencionando paso a paso. Pues sí, claro que sí, Alba. Mira, ahorita como tú lo comentas, está en tendencia este color. Este, es muy importante, antes que nada de hacer este, un color o realizar algún proceso químico en el cabello. Primero hacer un estudio de la hebra capilar. Así es. Y analizar primero si el cabello está apto para. Porque luego ahora sí que luego queremos hacer grandes tonos, pero realmente el cabello no se presta, está muy lastimado. Es muy importante realizar un diagnóstico capilar. Bueno, a mí lo que más me llama la atención en este gran trabajo que ahora ya realizamos, este es un trabajo que, bueno, la chica quería cambiar de look, pero tiene una calidad cosmética el cabello, pues un poquito lastimado ya de tantos procesos químicos que ella traía. Pero sin embargo, dijimos, adelante, podemos realizarle este tono sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no necesitamos un nivel alto de decoloración, que bueno, ya ahora nos va platicando cómo fue, cómo realizó esta decoloración, qué es lo que aplicó, sobre todo cuando queremos dar un cambio ahora, pero que sea notorio, pero sin lastimar tanto. Claro, aquí es muy importante, volvemos a repetir, ahora sí que el diagnóstico de nuestro cabello, porque no sabemos si nuestra modelo trae un cabello delgado, grueso, medio, súper fino. En este caso nos tocó ahora sí que nuestra modelo, en su cambio ella pues quería su cambio, pero trae un cabello sumamente muy fino. Entonces aquí pues lo que tenemos que hacer es el diagnóstico y checar, antes que todo, ahora sí que este, para poder realizar la aclaración y para que nos llegara a este tipo de nivel, aquí realizamos un nivel 5 para obtener el tono que ella quiere. Aquí es muy importante este, el diagnóstico, porque aquí lo que hicimos fue hacer la aclaración con un peroxido muy bajo de 10 volúmenes y lo realizamos con nuestro decolorante. Así es. Ahora, que es un polvo micro pulverizado, color azul, que nos va a ayudar a hacer hasta nuestro nivel 10, utilizándolo con 10 volúmenes, con 20, 30 y 40. Además ahora que es un decolorante que es muy noble, que nos permite llegar a decoloraciones súper altas, ahora imagínate en este tipo de proceso que no maltratamos ni lastimamos la hebra capilar. Y bueno, ahora también yo quiero darles un tip a todos nuestros Neferlovers, pues bueno que para este look y llegar a ese nivel de aclaración, se estuvo utilizando también algo muy importante, algo súper básico, que es el Neferplex. El Neferplex en este caso es este, este es un tratamiento que es un protector para la hebra capilar, esta hebra contiene queratina, carbosicsteína, aminoácidos, proteína de trigo, que nos va a ayudar a proteger y fortalecer el cabello en todo momento, sobre todo para procesos químicos muy fuertes, que en este caso nuestra modelo ya lo hemos mencionado, que ella tenía una resistencia de una calidad muy baja y además su cabellito ella ya está muy fino. Entonces, estos cambios están increíbles, sobre todo que están de tendencia, para que puedas lucir una cabellera hermosa con Nefertiti y sobre todo que tenemos tonos que están súper a la vanguardia. Voy a leer unos mensajitos mientras Aura se prepara para mostrarnos cómo estuvo su trabajo. Karen Mondragón comenta, saludos de San Felipe, muchas gracias Karen Mondragón, abrazos hasta San Felipe. Kio comenta, saludos desde San José del Vidrio, Estado de México, muchos saludos, muchas gracias. Y Rosa Hernández dice, buenas tardes, mi salvo, un fuerte abrazo y feliz tarde equipo Nefertiti. Muchas gracias Rosita por siempre conectarte con nosotros y por seguirnos siempre a todos lados. Un abrazo Rosita. Y pues bueno, pues aquí chicos, como pueden ir viendo, es un tono que se llama Vampire Red, para los que se van conectando, porque los veo ahí, así que denme ahí un like. Bueno, pues aquí por ejemplo chicos, realizamos este tono en una altura de decoloración 5, y Aura nos explicó todo. Es un tono que a lo mejor tú no lo vas a ver tan notorio detrás de cámaras. Ahorita vamos a hacer un acercamiento para, o además que no se pierdan el final, para que vean. Bueno, Aura nos va a comentar qué formulación utilizó en el tono, y va a comenzar a aplicarlo. Bueno, pues vuelvo a reiterar, aquí muy importante, nuestra etapa de decoloración tiene que estar en una etapa rojo-naranja, para que no tengamos tanta fuga de color, eso es muy importante. Y posteriormente también el cuidado que le vamos a dar a nuestro cabello. Enseguida, ahora sí que vamos a proceder a preparar nuestro producto, para aplicar la segunda parte, para que ustedes vean el resultado. Excelente, bueno, pues aquí en lo que están formulando, pues te platico. Síguenos en todas nuestras redes sociales, pues ya estamos ahí en Instagram y TikTok como Nefertiti México. Además, síguenos por Facebook, donde estamos como Nefertiti Productos de Belleza, .com.mx. También visitanos en nuestra tienda en línea, donde puedes adquirir todos estos increíbles productos, a precios irresistibles. Y recuerda que en cada compra que tú realices, hay obsequios, ¿eh? Entonces, ingresa a nuestra página, www.nefertiti.com.mx. Y si también te gustan y eres amante del estilismo, pues también contamos con diversos accesorios, que también los puedes encontrar en nuestra página, que es www.mopibeauty.com.mx. Entonces, bueno, ahora está formulando, está realizando su formulación. A ver aquí, para que no se pierda ningún paso. Exactamente, aquí vamos a aplicar nuestro tono número 5.26. 5.26. Vamos a mezclarlo. Muy bien, ahora está mezclando el tono 5.26. Recordemos ahora también algo muy importante que les quiero comentar. ¿Por qué dicen, ¿por qué mi tono no me queda igual al de la gama? Porque no realizamos la decoloración adecuada que necesitamos. Eso es muy importante. Antes que todo, ahora sí que para que nos queden los tonos tal cual están en la gama, necesitamos realizar la decoloración adecuada. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo quiero un rojo, y si me paso de la etapa que yo necesito para aplicar un rojo, me paso a un amarillo, realmente pues no me va a dar el resultado, me va a quedar o más claro. Eso es muy importante, estar checando las etapas de aclaración. Exactamente. Entonces, aquí llegamos a una altura de coloración que es 5, que es un rojo-naranja, y sobre esta base estamos aplicando el tono 5.26, lo cual es súper importante, chicos, porque a veces dicen, no me queda, no logro obtener el tono deseado. Es importante tener un nivel de aclaración previa. Mientras tanto, ahora está aplicando el tono 5.26. Aquí lo que hicimos, nada más es reforzar un poquito, nuestro tono violeta, con un poquito de tono violeta en centímetros lineales, para darle un poquito más de fuerza a violeta. ¿Por qué? Porque nos va a dar nuestro color entre rojo y violáceo. Sería un poquito más personalizado, y es lo que queremos que entiendan, que nosotros podemos jugar con toda nuestra gama de colores, para poder personalizar un poquito más nuestros tonos. Te voy a mostrar el tono que está aplicando Aura. Lo está aplicando por acá, para que veas. Están aplicando la gama de los 5.26. Ahí se alcanza a distinguir perfectamente el tono. Es este tono el que estamos utilizando. Ahora solamente lo personalizo con un poco de 5.22, y en centímetros lineales. Bueno, pues, ahora coméntanos. También muy importante, vamos a utilizar un peróxido de 10 volúmenes al 3%, nada más para depositar color, y no tengamos tanta fuga de color. Y, muy importante, también lo personalizamos con 100 mililitros de peróxido. Bueno, pues aquí nuestra fórmula Aura es un tubo de 90 más 135 mililitros en peróxido. Aquí lo personalizamos para que exista una mayor concentración, evitar la fuga, ya que su cabello, pues, está un poco dañado. Pero, aquí estamos jugando con toda nuestra gama de tonos para obtener un resultado equilibrado. Y, pues, bueno, recuerda que tenemos una altura 5. Si le hubiéramos aplicado peróxido de 20, nos eleva a dos tonalidades. Entonces, nos iba a aclarar un poco más que justo la clienta es la modelo, solamente ella necesita un cambio un poquito de reflejo. Bueno, seguimos con los saludos. Diego Calderón dice, saludos desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Diego Calderón. Y Lucía Bernal envía saludos. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. Guadalupe Borja nos dice, hola amiga Alba, saludos, bendiciones, excelentes compañeros, y buenísimos productos. Ah, creo que Lupita nos manda saludos a toda la producción. Muchas gracias, Lupita. Gracias. Lujana Roja dice, amo esa marca, es súper, te deja el cabello bien brillante, y el color es el que pides súper. Así es, nuestros tonos vienen súper concentrados en color, los puedes añadir, los puedes colocar, y te puede quedar el tono a la primera aplicación. Y recuerda que este tinte de Nefertiti es un tinte que cuenta con mucha tecnología. Nuestro tinte, además de ser súper cremoso, cuenta con agentes acondicionantes, que tú, al estar utilizando durante el proceso químico, ajá, te va a estar proporcionando acondicionamiento, brillo, y suavidad, y suavidad. que nuestro tinte es súper cremoso. Ahorita vamos a ver cómo ahora los va a aplicar, y cómo va a ir quedando, para que ustedes vean la consistencia del tinte. Bueno, aquí ahora va a comenzar a realizar la aplicación. Ella la va a aplicar porque pues aquí ya tenemos la mitad para que ustedes puedan ver el brillo y la suavidad, y no te pierdas el resultado final. Sabes que Nefertiti siempre lo sube, para que tú puedas ver que este trabajo es real. Es real, aquí no utilizamos filtros ni nada por el estilo. Muy bien. Si nos está pasando comentar la importancia también de que nos pueden encontrar en Tik Tok, en nuestras redes sociales. Así es, nos pueden encontrar también en todas nuestras redes sociales, que es Instagram, Tik Tok, Nefertiti México. Así que ya saben, ahí también tenemos un videíto, que este tipo de video lo puedes encontrar también en todas nuestras redes sociales. Estas redes sociales, ahí tenemos uno parecido ahora, que bueno, si te gusta, si te agrada este tono, también tenemos otro que se llama vino tinto, se llama el Whitney Hair, lo puedes encontrar, que ese también utilizamos un tono, ese lo utilizamos en, ya me andan desconcentrando, ese lo podemos encontrar también en nuestras redes sociales, y es un tono que es un tono vino. Es diferente a este que tú puedes personalizar nuestra marca con todo. Muy bien, y ya sabes, te vuelvo a mencionar nuevamente nuestra tienda en línea, que es www.nefertiti.com.mx, ahí puedes encontrar todos nuestros tonos, tanto para aplicación, para mantenimiento. Ahora, ahora, coméntanos, ¿cómo es tu aplicación? Pues la vamos a aplicar globalmente, le vamos a dar su tiempo de pose de 30 minutos. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente, porque, como lo comentamos, es un cabello muy delgado, muy frágil, entonces también igual, para no someterlo tanto tiempo al proceso, pero es, con los 25, 30 minutos que le demos de tiempo de pose, es suficiente. No es un cabello muy grueso, es un cabello súper, súper fino. Exacto. Bueno, pues aquí está ahora haciendo su aplicación, ya que la modelo es de cabello escaso, nos ayuda muchísimo a obtener mayor distribución del mismo. Entonces, pues bueno, esto, ustedes pueden checar nuestra carta de color, la puedes encontrar en todas nuestras redes sociales, y pues ya sabes, también ingresa a www.mopibeauty.com.mx, ahí puedes encontrar todos los accesorios en nuestra tienda en línea. Y bueno, pues también los queremos invitar y recordar, ajá, que no se pierdan todos nuestros en vivos, todas nuestras publicaciones, porque hay muchas sorpresas, ¿cierto, ahora? Claro, que también hay muchas sorpresas, y también hay que recordar que en su primer compra, en su compra que ustedes realicen en nuestra tienda, se les hará llegar un regalito. Ah, ya vieron, vamos a, en sus compras, en cada compra hay obsequios, entonces ya saben, visítenos. Vamos a leer comentarios ahora en lo que vemos, en tu aplicación para ver este tono que está súper en tendencia. La verdad, yo no dejo de verlo en todas las redes sociales, y pues quisimos que ustedes vean cómo es tan fácil y sencillo. Puedes obtener un cambio sin lastimar la fibra capilar con todos nuestros productos de la línea Nefertiti. Yasmín envía saludos a todo el equipo de Nefertiti. Muchas gracias, Yasmín. Lujana comenta, yo uso el 7, 8 rubio, medio chocolate, me encanta este color. Y sabes que Lujana, a todas aquellas que tienen ese tono chocolate, pues bueno, te voy a comentar que es muy importante darle mantenimiento a este y a todos los tonos. Este es un tratamiento más shampoo que nos ayudan a matizar, a darle mantenimiento previo a esos tonos chocolates. Es de nuestra línea Colorant Care, además que está diseñado para intensificar esos tonos y evitar el deslave excesivo. Otra cuestión también. Recordarles que le contiene queratina, proteína de trigo que nos va a ayudar a la reestructuración de la hebra capilar. Así es, como ya saben, estos son agentes activos muy importantes ahora que nos ayudan a obtener o proporcionar mayor hidratación, humectación a la fibra capilar. Entonces, a la vez vas a estar cuidando tu cabello y vas a estar matizando. Entonces, en nuestra gama puedes encontrar todos esos productos en nuestra tienda en línea. Y bueno, pues también puedes encontrar para darle mantenimiento de igual manera a este tono. Contamos con este que es igual de la familia de Colorant Care, que es el shampoo y también viene el tratamiento. Este es violeta. Este es violeta. Y para este tono ahora, ¿tú qué nos recomiendas? ¿El rojo o el violeta? Porque bueno, veamos que tiene doble reflejo. Claro, aquí es muy importante ya ahora sí que el cliente, ahora sí que va a ser muy importante lo que el cliente quiera, este con el que quiera mantener. Puede ser con el rojo o puede ser con el violeta. Ya depende aquí. Y ahora sí que qué es lo que quiere que le predomine más. Si el rojo o el tono violeta. Bueno, sí, porque a mí me encanta el rojo. A mí me encantaría. Si yo matizo este tono con un tono rojo para darle un poco más de intensidad al rojo, pero también puedes hacerlo con violeta. Eso ya depende de la personalización que le dé cada quien al cliente. El cliente ya va decidido, así que igual se queda, si con el violeta o con el rojo. Ah, perfecto. Recordemos que son libres de parabenos. De sulfatos y parabenos. Muy bien. Muy importante es lo que busca el cliente. Y sin sal. Así es, pues tenemos toda esta línea de productos. Recuerda que la puedes adquirir durante este mes de verano en sus compras mayores. A 600 pesos. Les hará llegar unas gafas de sol para que luzcas en la playa. Súper Neferfans. Entonces, solo debes de adquirir los productos en nuestra tienda en línea. Y ya sabes, te la vuelvo a mencionar. www.nefertiti.com.mx Entonces, ya sabes, llévate tus gafas de sol. Y pues, Seneferlo, ¿verdad? Muy bien, pues aquí ahora ya estás terminando de aplicar el tinte. Y pues bueno, tú nos muestras que es una aplicación global. Es una aplicación global. Porque es importante la saturación. A veces las clientas dicen, con un tinte me alcanza. Y entonces, ¿qué pasa? Hay que saturarlo súper bien para obtener mayor funcionalidad. Claro, para obtener un buen resultado, hay que ser generosos con la aplicación. Porque realmente, si tenemos bastante cabello, queremos aplicar un solo tono, pues realmente no nos va a alcanzar y no vamos a obtener el resultado que nosotros queremos. Muy bien, pues ya saben, vamos a seguir leyendo mensajes de nuestros seguidores. Edgar Olvera, un abrazo. ¿Qué producto me recomienda para cuidar el cabello? Quebradizo para después de teñir. ¿Qué producto le podemos recomendar a Edgar? Para el cabello quebradizo, para después de teñirlo, pues es importante aplicar alguna mascarilla reestructurante, para evitar que se troce. Podemos utilizar nuestra nueva mascarilla, la línea vegana, incluso en conjunto con el shampoo, para que te genere mayor acción, o incluso la de chocolate. Espero que te funcione, Edgar. Un abrazo. Saludos. Bien, pues aquí ahora ya terminó nuestra aplicación. ¿Quieres seguir y observar este gran resultado? Entonces, no te vayas. Ya sabes, conéctate y espera el resultado final. Y visita nuestras tiendas en línea, recuerda, www.nefertiti.com.mx y bueno, www.mopibeauty.com.mx. Alma Rangel dice, saludos, me repite por favor la formulación que utilizaste. Ahora, por favor. Claro que sí, es un tono 5.26 con centímetros lineales de 5.22, 4.5 centímetros lineales de 5.22. Ahí está la formulación. Entonces, anótala, espera el resultado, y verás. Aquí me están pasando el producto para Edgar Olvera, y bueno, pues esta es una mascarilla que te va a ayudar muchísimo a restaurar, a hidratar, y a proteger tu cabello, a fortalecerlo, además que no contiene sulfatos, ni para menos. Entonces, esta es una línea que es especial, es nuestra línea vegan, también la puedes encontrar en todas nuestras tiendas en línea. Y bueno, pues para nosotros fue un placer, muchas gracias a la modelo por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a girarla un poquito para que puedan ver y apreciar un poquito el tono, y si te perdiste este en vivo, se queda grabado aquí. Y pues bueno, Aura, pues fue un placer que nos acompañases aquí, esperemos nos acompañen más seguido. Al contrario, gracias por la invitación y saludos a todos. Bueno chicos, pues me despido, esperemos les haya gustado el resultado, recuerda que se sube a la plataforma, dale like y comparte y visita todas nuestras redes sociales, TikTok e Instagram aquí en Nefertiti México. Y bueno, pues nos vemos muy pronto. Gracias. Bye.